bendiciones y dice el mensaje de hoy ganemos la gracia de dios y leemos la palabra de dios en el libro de éxodo capítulo 33 del versículo 17 en adelante el señor le dijo a moisés voy a hacer lo que me pidas porque estoy contento contigo y te conozco por tu nombre moisés dijo te ruego que me dejes ver tu gloria y él dijo voy a hacer que toda mi bondad pase en ti y pronunciaré mi nombre ya ve delante de ti tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera pero no vas a ver no vas a poder ver mi cara porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida palabra de dios qué lindo esta palabra anhelar añorar quererla tener la gracia de dios la gracia de dios viene siendo como cuando uno es hijo de alguien y no tiene el apellido no es nadie y si uno dice mi padre es dios anhelemos la gracia mira lo que le dijo moisés ya la leímos la palabra le dijo señor te ruego que me dejes ver tu gloria y él dijo porque tú eres mi pechiche moisés porque tú me has creído y te voy a dar mi bondad que pase por ti te voy a pronunciar mi nombre ya ve pero lo que no puedo hacer es mostrar mi cara porque ninguno puede seguir con vida después que me vea qué palabra tan linda yo quiero que hay donde tú estás inclines tus rostros cierres tus ojos y le párame de tu espíritu santo señor para llorarte para que me des de tu gracia para yo ver tu gloria señor prepárame para ese momento señor porque así como tú te le presentaste señor a moisés quiero que te me presentes a mí prepara mis hijos prepara mi familia completa que ninguno que se quede sin tu gracias dios hoy en el nombre de jesús de nazaret con ustedes el capellán roque rodríguez de la iglesia los 400 valiente david en el devocional mi primera oración amén amén y amén